Bienvenidos nuevamente al segundo encuentro de los seminarios internos de GEPOL. Los primeros fueron el 26 de agosto, y en esta oportunidad, que es el segundo encuentro, van a exponer María Andrea Caula, con su tema Caracterización espectrocópica por resonancia magnética nuclear de resinas de urea formaldehido, y Carolina Aloysio, con su tema Optimización de procesos sustentables para el desarrollo de microemulsiones semisólidas, conteniendo sustancias activas vegetales para el tratamiento de úlceras cutáneas. Así que, ahora sí, Andrea, cuando quieras, ya Jessy te dio la habilitación para compartir pantalla, así que, todo tuyo. Bien. Bueno, vean el título que dijiste, Caracterización espectrocópica por resonancia magnética nuclear de resinas de urea formaldehido. Bueno, les voy a hacer una introducción, para comentarles un poco sobre qué se trata la resina. Les voy a comentar sobre la síntesis y la caracterización de la resina, y las conclusiones fináticas. Andrea, ¿te parece ponerlo en presentación general? Así lo vemos más grande, como si fuera una presentación de... Sí, si me deja, ahí está, ahí ven. Perfecto, sí, así, perfecto. Bueno. Entonces, primero vamos a comenzar explicando dónde se usa esa resina. Se usa en tableros de chapa, de esta manera, tableros de viruta, que son orientadas, tableros de partícula y tableros de fibra. En los tableros de partícula es donde yo, digamos, el objetivo principal de mi trabajo, de toda esa caracterización, es para utilizar la resina en el tablero de partícula. ¿Cómo está formado el panel de madera conglomerada? Ese es el panel de madera conglomerada, y tiene una mezcla de resina ureica, que es utilizada como matriz, y la viruta, que es el refuerzo. ¿Qué es una resina de urea formaldehido? Es una mezcla de solución acuosa, donde tenemos urea y formol sin reaccionar, y tenemos unidades de una, dos y tres unidades repetitivas, donde tenemos en las estructuras grupos hidroximetilos, y uniones metilenos, y uniones éteres. Bien, vamos al proceso de fabricación del panel de madera conglomerada, comienza con la síntesis de la resina, que eso se hace en fábrica, el encolado, y por último, el prensado. Digamos, en un comienzo, la resina se producía en carical, y era utilizada en tableros del Paraná, donde se hacía el resto del proceso, que era el encolado y el prensado. Bien, la síntesis de la resina, consta de mezclar urea y solución de formaldehido, el 37%, y ese formaldehido tiene un 5% de metanol, que es utilizado para evitar la precipitación de los polímeros del paraformaldehido. Y la temperatura de trabajo es entre 90 y 95 grados, y se realiza en dos etapas. La primera etapa es alcalina, y la segunda etapa es ácido. Se obtienen productos de bajo peso molecular. Vamos a comentar un poquito sobre las reacciones. Tenemos las reacciones del formaldehido, que es el formaldehido que reacciona con el agua, que está en solución, formando metilenglicol. Ese metilenglicol polimeriza, formando polioximetilenglicol. Y también tenemos las reacciones del formol con el metanol. El metanol, que está acá, que yo les dije que era el 5%, que tenía la solución de formaldehido al 37%, es utilizado, como les dije antes, para evitar las reacciones de precipitación de los polímeros del paraformaldehido. Y a la vez, este hemiformal polimeriza, formando polioximetilenglicol hemiformales, que son estos. Vamos ahora a las reacciones propiamente dichas, que son la hidroximetilación y la condensación. Esta es la hidroximetilación, donde tenemos la hidroximetilación primaria, donde una urea reacciona con el formol, formando grupos monohidroximetilamino. Este grupo monohidroximetilamino puede reaccionar con otro formol, produciendo grupos dihidroximetilamino. Acá les muestro cómo sería el caso de la metilolación primaria, o sea, la monometilol urea. Tenemos dos isómeros de la dimetilol urea, que es la 1,1 y la 1,2, pueden formarse de estas dos maneras, y la trimetilol urea. Y en la literatura no hay evidencia de que se puedan metilolar cuatro hidrógenos. O sea, que la tetra no existe. También tenemos formación de hemiformales derivados de la urea, a donde este grupo de metilol urea puede reaccionar con formol y formal, el hemiformal derivado de la urea. Estas son las reacciones de condensación donde tenemos las uniones metilenos o las uniones éteres, que pueden ser sin sustituir, monosustituidas o disustituidas. Para los dos casos serían los mismos. Hay reacciones secundarias donde la urea también reacciona con el agua, ionizándose, y también hay formación de urones como estas, y se forman de esta manera. También tenemos reacciones de los grupos metiloles con el oxidrilo que correspondería al catalizador hidróxido de sodio que se utiliza para mantener el pH entre 8 y 9 en la primera etapa, que es la alcalina. Y esta es indeseada, pero se produce igual, o sea que aparte de ser catalizador, el hidróxido de sodio puede participar de esta reacción bajándole el pH a la reacción. Eso es lo que hace que durante la reacción uno note la variación de pH, la baja. Bien, las síntesis que se realizó fueron con relaciones molar 2 entre el formol, utilizando un promedio de 0,4 molar y de urea 0,20 molar. Las reacciones que se llevaron a cabo fueron a pH 9, en el laboratorio se hicieron a partir de paraformaldeído, o sea, sin presencia de metanol, estas reacciones, y también se hicieron al mismo pH reacciones con metanol, que este corresponde al formol industrial del 37% y el 5% del metanol. Y también se hicieron a pH ácido en presencia de paraformaldeído. Si bien, se los paso rápido, pero como para que vean, esta es la caracterización por cromatografía, estos experimentos a pH 9 que vemos acá, vemos que todos tienen un pico, el principal pico, que es este, que es el del monómero, y los picos, los dos que vemos acá serían este, el de dímeros, y este es el de trímeros y oligómeros superiores. Vemos que a medida que avanza la reacción, o sea, de acá hacia arriba, disminuye el pico del monómero a extensas de formación de dímeros, trímeros y oligómeros superiores. Y a medida que aumenta la temperatura, se nota más eso. Bueno, esto, si ustedes observan acá, es en ausencia de metanol, o sea, con paraformaldeído. Y este es a pH 9, este es a pH 4, y fíjense la notable diferencia que hay para la relación de las mismas temperaturas, hay mucho más productos de condensación. Y este es a pH 9, este sí tiene metanol, si los comparamos con su correspondiente, que sería también a pH 9, pero este sin metanol, vemos que el metanol es como que activa la condensación. Bien, vamos a la caracterización por resonancia, este es el espectro de carbono, esta parte corresponde a los grupos carbonilos en esta PPM 157-161, estos son los monohidroximetilamino en 64, los hemiformales del grupo monohidroximetilamino en 68, y los burones que corresponderían en esta parte se observa que no están presentes. Este tipo de espectro es 1D y daba trabajo observar las uniones E3, entonces recurrimos a las ayudas de los espectros 2D. En estos espectros 2D a pH 9 se observan perfectamente los grupos correspondientes a las uniones E3 sin sustituir, disustituidos y prisustituidos, y se observa la ausencia de las señales de grupos de dihidroximetilamino. Acá vemos más ampliado la presencia de los grupos metilenos, que en el caso seguimos con pH 9 del ruido experimental, solamente se pudo observar en los de pH 9 los grupos metilenos sin sustituir. Bien, este es el de hidrógeno, de hidrógeno solo, aquí vemos las uniones E3 en 455 49, hemiformales del grupo monohidroximetilamino y monohidroximetilamino entre 4,4 y 4,55 y las uniones metilenos entre 4,1 y 4,4 ppm. Este es el espectro pH 4, fíjense que el que yo recién les mostré es el de pH 9 y acá tenemos el de pH 4, donde vemos que las uniones metilenos y éteres monos sustituidos están entre 7 y 7,4 uniones éteres y sin sustituir 6,8 7 y las señales correspondientes a 6,5 y 6,8 la idea es que cuando yo superpongo el pH 4 con el pH 9 observamos acá en el rojo que es el de pH 4 mayor producto de condensación lo mismo que en la parte que corresponde a los grupos de hidrógenos metilénicos estos son los grupos NH los monos sustituidos y estos serían los hidrógenos metilénicos o sea que claramente lo que veíamos en cromatografía en relación a los pH 4 o sea ácido y alcalino se ve la notable condensación este es el espectro 2D a pH 4 yo antes les había mostrado el de pH 9 y acá y acá se ve claramente lo que no veíamos antes los grupos quise decir acá este era el de los grupos metilenos sin sustituir y acá se ve claramente los grupos metilenos monos sustituidos que antes no los podía ver por el ruido experimental acá en pH 4 como en general se producen más uniones metilenos se ven más fáciles y aquí se ve la falta de las uniones E3 monos sustituidas las disustituidas perdón las monos sustituidas son estas bien como conclusiones tenemos que se estudió experimentalmente la hidroximetilación condensación de la urea para sistemas diluidos en presencia y ausencia de metanol a pH 9 y 4 y el rango de temperaturas la cromatografía sugiere una mayor formación de productos de condensación en condiciones ácidas el detallado análisis de los espectros 2D permitió una mayor diferenciación de señales dentro de los grupos de señales característicos a los reportados por la literatura la identificación de las uniones metilenos monos sustituidas y disustituidas se vio dificultada por el ruido experimental en los pH en los espectros de pH 9 que es lo que les comenté cuando les mostré el espectro y a pH a ambos pH no se evidenciaron compuestos tales como dihidroximetilamino hemiformales y grupo dihidroximetilaminos neurones en condiciones ácidas se favorece la formación de uniones metilenos bueno eso es todo ¿alguna pregunta? bueno Andrea muchas gracias ¿preguntas chicas? chicas la iba a hacer en el chat pero no llegué a escribirla y no te la iba a ver bueno pero acá la Tati la leía bueno te consulto ¿le han hecho algunas pruebas acústicas a esos paneles ya sea originales? no porque estoy con ese problemita entonces digo veo placas estoy con un problemita de una ventana que me da mucho ruido de vibración a lo mejor eso también es una propiedad que está bueno saber el original y eso si da si tiene propiedades de acústica que te impide los ruidos y esos paneles si tienen propiedades de acústicas pero nosotros no le hemos medido nada yo sé que en fábrica se hacen pruebas de hecho la sala el auditorio que tiene Carical está armado con con todos paneles de melamina y la idea es favorecer la acústica así que si tiene que haber alguna relación ¿alguien más? Carolina te pregunta ¿cómo preparás las muestras para RMN en solución? se disuelven en dimetilsulfóxido las muestras y se las pasa al cromatógrafo perdón al equipo de RMN no tenía esa duda porque son materiales que no sabía cómo los manejaban para RMN que suele tener muchas condiciones para la muerte gracias si se utiliza un cromatógrafo que yo tendría que abrir cuáles son las características para comentarte pero se las disuelven dimetilsulfóxido bien gracias bien ¿alguien más? en el chat no hay no bueno quedó todo muy claro entonces eso significa bueno Andrea muchas gracias por la exposición yo no te voy a decir que lo entendí pero no no se puede comercializar ni siquiera como planta piloto bueno pero muchísimas gracias por esta iniciativa de los seminarios de Gipol que vuelvo yo toda la oportunidad y tengo que decirlo lo digo que bueno esta fue una iniciativa del grupo Gipol de Química y que los tomamos como referencia para todos los otros las otras carreras así que esto es un acto donde demostramos lo que estamos haciendo nos interesamos por el trabajo de los otros y damos apertura a que se interioricen en lo nuestro así que te agradecemos Verónica por esta iniciativa y por permitirnos que tomemos como modelo los seminarios de Gipol eso quería manifestártelo gracias gracias a ustedes por lo menos nosotros creo que estamos todos contentos con esta iniciativa y bueno y ver que se replica más contentos más contentos todavía así que gracias gracias a ustedes bueno bueno finalizamos Tati sí estaba viendo para invitarlos a la próxima fecha la próxima fecha ahora es el 28 de octubre así que y todavía después queda 18 si no me equivoco 18 de noviembre así que los esperamos ya después cerca la fecha el 28 de octubre van a estar exponiendo se los digo ahora Sofía Antibero con su tema laminados de alta presión a partir del sulfonato de lignina crack con propiedades finales similares a los laminados convencionales perdón si leo por ahí son términos medio y Mónica Serra y María Belén Viñola en Laboratorio de Observación Estudio de Suelo San Francisco mirando hacia el futuro así que después más cerca la fecha vamos a estar pasando también el link de conexión en el flyer y los esperamos los esperamos el 28 de octubre último visito el 28 de octubre recuerdo que Verónica Nicolau expondrá en UTN Investiga evento organizado por la UTN de Córdoba donde expondrá todos los avances beneficios oportunidades del chipol gracias eso es a las 5 ¿no? sí a las 5 así que bueno primero nos conectamos acá y después nos conectamos a las 5